Bueno, mi gente viajera, bueno, estoy aquí en mi casa, esta es la parte donde yo tenía mi restaurante, el restaurante Chilima, y desde aquí les quiero contar que no he podido hacer videos en este mes, porque lamentablemente tuve un problema con una de mis patentes, de la cual nosotros arrendamos unos locales, y tuvimos un problema con una patente, el cual le voy a contar la historia más adelante, porque estoy en un juicio, pero bueno, eso se lo voy a explicar con más detalle en un video más adelante, estoy esperando qué es lo que pasa con mis abogados para poder solucionar este problema, y si es favorable a mi persona, obviamente les voy a contar cómo fue el proceso, y por qué sucedió todo lo que sucedió, y por qué no he podido salir a hacer mi video, pero, la buena noticia, que ahora voy a ir a Salamanca, porque hay un lugar que yo aquí en Salamanca no he recorrido, que se llama la Junta de los Ríos y el Salto de los Gonzales, que es una cascada que se encuentra al interior de Salamanca, pero para ir para allá hay que hacer un trekking, un trekking que es más o menos de 4 horas, y tengo un amigo que tiene una empresa que se llama Mayacún Vertical, la cual hace estos trekking y otras actividades más en Salamanca, y conversé con él para ver cuándo podríamos ir para allá, y él el día 2 de marzo tiene una subida hacia arriba, entonces, ahora voy a ir a conversar con él para ver cómo es el proceso, y para que él también les diga y les invite a esta aventura que voy a hacer hacia allá, es una aventura que nos vamos a ir un día sábado, nos vamos a quedar a acampar en la cordillera, así que eso, vamos a ir a ver a Ever, Ever se llama, y para que nos explique un poquito cómo es su empresa, en qué consiste, cómo lo pueden ubicar, y toda esa información que es importante para que si ustedes puedan tener y el día de mañana puedan venir aquí a Salamanca, contactarse con él, y poder subir a este lugar que es maravilloso, yo lo he visto por vídeos, él también me ha mostrado vídeos, así que es un lugar muy maravilloso, y espero que el día también nos acompañe para poder subir, así que vamos para allá. Ya estamos en Salamanca, una ciudad y comuna chilena del norte chico ubicada en el extremo suroeste de la región de Coquimbo. Su territorio comunal pertenece a la provincia de Chuapa y limita al norte con la comuna de Iapel, al sur con las comunas de Petorca, Cabildo y Putaendo, estas tres pertenecientes a la región de Valparaíso, y al este con Argentina. El nombre de la ciudad proviene del apellido de quien fue propietaria de las tierras en las que se fundó la ciudad, Doña Matilde Javiera Salamanca, quien también es recordada por haber mantenido una relación con José Miguel Carrera. La ciudad de Salamanca fue fundada el 29 de noviembre de 1844 por el gobernador interino de Iapel, don Joaquín de Ceballos. Desde acá iniciaremos el recorrido al Salto de los González, una cascada de 70 metros que se ubica en la precordillera salamanquina. Pero antes de juntarnos con nuestro amigo Eder de la empresa Mayacún Vertical, quienes son las personas indicadas de llevarnos a esta hermosa cascada, quiero aprovechar de hacer un pequeño recorrido por esta hermosa ciudad, la cual me trae muchos recuerdos, pues en mi niñez tuve la oportunidad de vivir en esta ciudad y tratar de darles una pequeña muestra de lo que es Salamanca y de las muchas opciones de turismo que pueden visitar en esta ciudad, que con el pasar de los años está muy distinta a esa época, pero cada vez que vengo no deja de asombrarme lo mucho que ha cambiado de esos años hasta hoy. Y como vieron en las imágenes anteriores, el ingreso a Salamanca se hace por la avenida José Manuel Infante, la cual comienza en el puente Chalinga, desde donde tendrán la vista a la famosa Raja de Manquegua, muy famosa por sus mitos y leyendas que dan a Salamanca la fama de la ciudad de los brujos, cuya tradición señala que cerca de la Raja de Manquegua lo habitaba un número no especificado de brujos, muy dados a sus convenciones, conocidas como aquelarres, en que se entremestlan con seres de otra dimensión y algunos invitados del mundo normal y conocido. Las cosas extrañas no solo quedan en el lugar en que se producen, ya que tienden a trascender, por lo que a comienzos del siglo XX se ganó el mote de pueblo enigmático, especialmente para los viernes santos y la fiesta de San Juan. En esas fechas, los nigromantes se reunían en las afueras de Salamanca, específicamente en la Raja de Manquegua, una hendidura que se adentraba en la profundidad de la tierra, algo que recuerda a lo que describe H.P. Lovecraft, como pasadizos de la superficie al intramundo de seres primordiales, también llamados mágicos. No es fácil llegar a este sector, especialmente ubicado a 17 kilómetros de Salamanca y sobre los 2100 metros de altura, entre rocosas quebradas donde los brujos llegaban hasta una cima para realizar sus diferentes rituales y a la cual una persona tuvo acceso hace ya muchísimos años. Cada vez se habla más de portales, de pasadizos, al más allá, inframundo, Xibalba y Upside Down, como se popularizó en la serie Stranger Things. Pero al parecer el tema es parte de nuestro folclor, cosa de cientos de años. Es el caso de Salamanca, un pueblo situado entre quebradas, valles repletos de vegetación e inmerso en una sensación de tensa calma en la región de Coquipo. Ya ingresando a Salamanca, decidí empezar este recorrido por el Estadio Municipal, el Aquilarre de Salamanca o simplemente como Estadio Municipal de Salamanca. Y su imponente gimnasio techado, inaugurado el 22 de septiembre del año 2016, que se encuentra justo en la esquina de la calle Matilde Salamanca con la avenida Manuel Infante. Es usado mayormente para la realización de partidos de fútbol. Cuenta con una capacidad para 3000 espectadores. El gimnasio es uno de los más modernos de la zona norte de Chile, con cerca de 2000 butacas, sala de máquinas, cuatro camarines y además de una amplia plaza con áreas verdes en su entrada principal. Y un piso traído directamente desde los Estados Unidos, el mismo que se utiliza en los estadios de la NBA. Más de 4.400 metros cuadrados, un proyecto que fue financiado íntegramente por el gobierno regional tras su aprobación en el Consejo Regional, que alcanzó un monto total de 4.431 millones. Más de 4.000 metros cuadrados, un proyecto de la ciudad de Chile. Hola. Hola, ¿cómo te lo puedo ayudar? ¿Se puede entrar a mirar? No, por aquí no, por el otro lado. ¿Por dónde? Por el otro lado, por la vuelta, por la tercera principal, donde está el lado de la batería. ¿Y hay entrado por ahí? Sí. Ah, vale, vale. Ok, gracias. Amigos, ¿esta parte es como privada? ¿Es aparte de lo que es el gimnasio? Este es el gimnasio de musculación. Ya, no tiene nada que ver con lo que es la municipalidad, nada. Ah, sí, sí, pero a la vuelta tenemos la entrada por la baletería, pero tiene que darse la vuelta por allá. ¿Ya? Ahí va a encontrar a las dos personas, están de guardia, ahí los puedes dejar entrar. Gracias. Cerrado. Bueno, me dijo que por aquí era la entrada. La verdad, la esposa del hombre no quiso, al parecer que filmara, no tengo idea, pero no tuvo la voluntad de poder apoyar para poder mostrarles un poquito lo que es este gimnasio. Como ya vieron, no pude ingresar a mostrarle el gimnasio por dentro, así que desde acá decidí irme hasta la plaza y con este lindo vals de Salamanca vamos caminando hacia allá. Es mi tierra, es alabanca y tradición, tiene orgullo, sentimiento y corazón, y en esa alma de pueblo grande será como el chuapa que nunca morirá. Son tus calles quemadas por el sol, tus llanuras son inmensas como el mar, tus montañas cubiertas por la nieve como el alba cuando empieza a aclarar. Salamanca, mi pueblo hermoso, jamás te olvidaré. Salamanca, mi valle hermoso, jamás te dejaré. Salamanca, de gente noble, de gente noble por teradición, recibe en tus brazos esta humilde canción. Antes de llegar a la plaza, precisamente al costado del canal, nos encontramos con este hermoso lugar que es el Parque Urbano, el cual tuvo una inversión de más o menos 93 millones de pesos. En el lugar te encontrarás con áreas verdes, juegos para niños, un lugar para hacer eventos, etc. Es ideal para compartir con la familia. Es un proyecto que contempla la recuperación participativa de este espacio público de Salamanca y potenciarlo con un espacio de uso múltiple y constante para toda la comunidad. Los invito a este lugar, un lugar realmente precioso. Aquí para atraer a los niños a jugar, compartir. Hay baños, mira, mira qué importante, hay baños públicos. No me había... Qué bueno saber eso, ya saben, esto está cerquita de la plaza, así que pueden encontrar los baños públicos. Parque Urbano, así se llama. Bueno, aquí cerca del Parque Urbano y de donde venimos, del estadio, nos encontramos ya con la plaza de armas. Así que vamos a echar una miradita a la plaza de armas para ver cómo es la famosa plaza de armas de Salamanca. Salamanca, mi pueblo hermoso, jamás te dejaré. Salamanca, de gente noble, de gente noble por el de tradición, recibe en tus brazos estos mil de canciones. Salamanca, mi pueblo hermoso, jamás te olvidaré. Salamanca, mi valle hermoso, jamás te dejaré. Salamanca, de gente noble. El corazón de la ciudad y principal espacio público de Salamanca tiene 17.000 metros cuadrados de superficie, lo que la transforma en la plaza más amplia de la región de Coquimbo y una de las más grandes del país. La actual plaza de Salamanca fue fundada en el año 1844 y era conocida como la Plaza de Aguirre. Y se debe su nombre en esos años a don Bruno Larraín, quien era sobrino del Marqués Montepío. La plaza de Salamanca ha tenido varias remodelaciones en donde se le ha integrado obras de grandes escultores, como Tolila Albert, con su Monumento a la Primavera y el Premio de Arte Nacional 2009 Federico Asler, con su destacada técnica en hormigón armado que hoy se puede apreciar frente a la municipalidad. Recientemente la plaza tuvo una remodelación que logró darle la apariencia más moderna con una gran pileta que posee una pasarela que cruza el centro de la plaza en donde se forma un túnel de agua por el cual puedes pasar para refrescarte y que tiene la característica que no desperdicia el agua que adorna este importante. Con escaños con el escudo de la comuna grabado, luces y predominancia de colores flanco y negro, la plaza alberga distintos tipos de árboles, como la palma chilena, pinoquillay, araucarias y pehumos, entre otros. La plaza ha sido importante punto de celebraciones de todo tipo de eventos. Salamanca, mi pueblo hermoso, jamás te olvidaré, Salamanca, mi valle hermoso, jamás te dejaré, Salamanca de gente noble, de gente noble por eteradición, recibe en tus brazos esto humilde canción. Salamanca, mi pueblo hermoso, jamás te dejaré, Tienes alma, de pueblo grande y será, como el chuapa que nunca morirá, son tus calles quemadas por el sol, tus llanuras son inmensas como el mar, tus montañas cubiertas por la nieve, como el alba cuando empiece a aclarar. Salamanca, mi pueblo hermoso, jamás te olvidaré, Salamanca, mi valle hermoso, jamás te dejaré, Salamanca de gente noble, de gente noble por eteradición, recibe en tus brazos esto humilde canción. Salamanca, mi pueblo hermoso, salamanca, mi pueblo hermoso, jamás te olvidaré, Salamanca, mi valle hermoso, jamás te dejaré, Salamanca de gente noble, de gente noble por eteradición, Regime en tus brazos esto humilde canción. El 20 de septiembre de 1844 se inaugura el primer libro de registros de bautismos de la parroquia de la Villa de Salamanca, lugar fundado el 13 de abril de 1843. La primera iglesia parroquial de Salamanca fue erigida en la esquina de O'Higgins y Montepío, emplazamiento actual donde se encuentra el Banco Estado. Se inició en una ramada de 26 por 12 varas en febrero de 1844. En mayo de ese mismo año le sucedió un templo de adobes. El templo parroquial, que por estos días cumple 59 años de su construcción, inaugurado el 4 de abril de 1964 y dedicado a la advocación de Nuestra Señora del Rosario en Salamanca, es sin lugar a dudas el edificio público más notable y singular de la comuna. Se podría comparar con la recién restaurada estación de ferrocarriles, que se destaca por su carga histórica y tradicional. Dejando por el momento de lado su carga simiológica. Se destaca por su tamaño, proporciones, uso de materiales y lenguaje arquitectónico adoptado. Es un edificio que fue proyectado por el arquitecto Álvaro Zavala de la Fuente con cálculo estructural de Osvaldo Evia. Sus dimensiones principales son altura de 9.5 metros sobre el altar y 8 metros sobre la nave central. Largo sobre el eje del altar y nave principal 25 metros y sobre eje de naves laterales o transepto 28 metros. Y una superficie total de 389 metros cuadrados. No se considera la superficie de la sacristía y cuerpos adosado al edificio principal. Así lo que nos llama la atención es que la forma adaptada para la planta es la T griega octau, cruz símbolo de los franciscanos, que lejos de ser un formalismo que quiere expresar que es un templo católico y a la vez franciscano. Tiene como consecuencia que el altar se encuentra rodeado en tres costados por la asamblea, lo cual genera la percepción de una concurrencia que se observa como una comunidad. Quizás lo extenso de sus techos, que si bien al interior acogen bajo la calidez de los cielos de madera, la expresión exterior es algo agalponada. Sin atreverse a decir si es defecto o virtud, es un templo que incita más a la acción y participación que a la contemplación debido a su distribución, luminosidad e incluso las corrientes de aire. Chiquitita y acogedora la iglesia de Salamanca, muy bonita, me gusta mucho. Hace muchos años que no venía a la iglesia de Salamanca en realidad. Y no sé, parece que aquí se pueden dejar los vehículos, como estacionamiento parece. Ya hemos llegado, hemos recorrido gran parte de Salamanca y ahora vamos a pasar a este sector donde está la calle principal, la calle principal de acá de Salamanca, así que vamos a recorrerlo un poquito, pero bueno, como les estaba contando, esta es la otra calle que es como calle principal, que es la calle Manuel Bull, en donde encontramos todo tipo de comercio, de un ámbito de cosas, de todo lo que ustedes quieran llevar. Así que es muy bonito recorrerlo, porque hay de todo y es bien agradable, fresquito, hay muchos árboles, así que eso es muy bueno. Bueno, y aquí vamos a pasar a donde mi amigazo, mis amigos, que venden los más ricos pescados de aquí de la zona. Él es el señor de la pescadería Peñuela. ¿Cómo estás, compañero? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Bien. ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Permiso. Bien, gracias a Dios, aquí ando recorriendo, andamos haciendo un videíto de Salamanca, porque voy a ir allá al Salto de los Gonzales, así que me contacté con un chico que se llama Eber, así que él me va a llevar para allá, a hacer el video. Cuéntame, ¿qué es de tu negocio? ¿Qué es lo que vendes tú aquí? Acá estamos con los pescados frescos. ¿Ya? Con la reineta, palometa en estos momentos, el purer, la melusa. ¿Todo fresquito? Todo fresquito. Claro, yo trabajé contigo. Bueno, les cuento, yo todo lo que es, el chiliman, lo trabajaba con él, porque él siempre se maneja con puros productos frescos, entonces es uno de los pocos, yo creo que casi, de los muy pocos que es el producto fresco fresco. Claro que sí. Así que... Ahí estamos, esperando que todo resulte bien. Ya está. ¿Invita a la gente? Semana Santa. Nos invitamos acá a Pescadería Peñuela de Salamanca para que nos visiten, vengan, se lleven nuestros productos y con confianza, aquí el amigo Vituto se los dice. Bulnes 281 Salamanca, frente a Frutos del País. O al Unimar de... Unimar también. Ya compañero, vale. Gracias, Vituto, que esté muy bien. Cuídese igual. Después de haber recorrido un poco Salamanca y haberle mostrado algunos lugares, ya se me hizo la hora de almorzar. Y acá vine al punto peruano, que lo pueden encontrar aquí en Matilde Salamanca 120. Y miren lo que me voy a comer. Este rico lomito saltado, junto a la buena bebida Inca Cola. Así que los invito, porque está muy rico. Miren, qué delicia. Así que los dejo invitados para que vengan aquí al punto peruano a comerse la mejor comida peruana de todo Salamanca. Quart 엄마. Gracias por ver el video. Bueno, aquí me trajeron salsita. ¿De qué es lo que es esta salsa? Una salsa de chef y mayonesa. ¿Esta salsa de chef? ¿Cuál es esta? ¿Qué es lo que tiene? Ah, yo sé que esto es chef. No, pero es para saber qué voy a comer. A ver, vamos a probarla. A ver cómo está. A ver si está rica. Está buena. Está buena. A ver la salsa del chef. Vamos a ver la salsa del chef. Muy rica. Muy buena. Muy buena. Así que le vamos a dar el bajo a este platito. Lo vamos a terminar. Vamos a ir a encontrarnos con Eber para que nos diga y nos explique bien cómo es el proyecto para subir el 2 de marzo a la cordillera, al sector del Salto de los Gonzales. Así que vamos a terminar de almorzar este rico plato de lomos saltados aquí en el punto peruano y nos vamos directamente con Eber. Todo bien. Todo bien. Unido. Pues... Loetas se lavar por aquí con Eber Gracias por ver el video. 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 Así se entusiasmen a venir aquí a Salamanca a contactarse con Ever para que puedan hacer esta ruta que es muy bonita. Nos vemos en la aventura. Nos vemos. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau.